Con Juan Chimón en el estudio y con un invitado Especial en el día de hoy Es el primer jugador que nos visita Primero arregles el pelo No puedo No tiene arreglo ya No, 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 porque ya intenté hoy Tengo que pasar por el peruquero ¿Lo presenta a usted? No, preséntelo, por favor, si usted lo trajo acá Bueno, está bien Igual por gestiones de varios amigos Lo pudimos traer justamente Está con nosotros Guillermo Ortiz, defensor de Colón Guillermo, buenas noches, bienvenido a Somos Deporte Muchas gracias por la invitación Bueno, Guillermo, ahora ya jugador de Colón En este mercado de pases En realidad, allá por fines de mayo Colón hizo uso de la opción de compra Tiene parte del 50% ¿Cómo te sentís en la institución? No, bueno, la verdad que Que bien, un poco ansioso Cuando se estaba acercando la fecha Bueno, por suerte se pudo dar Y ahora, nada Trabajando un poco más tranquilo Y nada, palpitando lo que era pre-temporada Y esperando el torneo Pero el jugador se da cuenta por ahí Cuando está haciendo las cosas bien O supone que le van a comprar el pase O que se va a quedar en el club O que algo bueno le va a pasar Sí, obviamente Cuando, más que nada El equipo Cuando va dando buenos indicios Uno también se siente confiado Y bueno, creo que Hicimos un gran torneo Y bueno, eso hizo también Que muchos chicos puedan renovar Y obviamente sigan gestionando jugadores En mi caso, bueno Hicieron uso de la compra Esperemos, nada Estar a la altura de lo que es Colón El balance del año Termina siendo muy positivo En lo grupal Clasificando una nueva Copa Internacional Pero en lo personal Tuviste un primer semestre Donde quizás te costó En la primera parte De ese semestre Cuando estaba Montero Y después Ya con Domínguez Encontraron con Conte Una dupla Muy importante Que le sirvió mucho Vinieron las 7 victorias consecutivas ¿Tuvo algo que ver El cambio de técnico En todo eso? No, obviamente Uno siempre trabaja Para dar lo mejor Obviamente también Mandan los resultados En este deporte Creo que En la segunda etapa Encontramos Un equilibrio Más que nada La victoria en el Clásico También nos dio mucha confianza Se afianzó El grupo Más que nada Y bueno Después dimos Un salto De De mantener Ese nivel Y bueno Creo que Se terminó Como decimos Un gran torneo Clásico Recién nombrabas El Clásico Me parece que Fue un partido fundamental Tanto en lo grupal Como en lo personal ¿No? Tuviste la posibilidad De marcar ¿Qué significó eso? En tu vida social Supongamos A ver Porque seguramente El hincha de Colón Te lo reconoce en la calle Sí, bueno La verdad que Primero más que nada Ganarlo Era uno de los objetivos Que no habíamos Puesto De que Arrancó La pretemporada Porque siempre está El Clásico presente Se pudo dar La verdad que Que sí En lo personal Fue un cambio Muy importante Y también Obviamente El jugador Vi de la confianza Y bueno Se hizo Me sentí confiado El respaldo de todo Y bueno Pude sacarlo mejor Tuvieron una pretemporada Muy larga Antes de arrancar El torneo Con un Este Parate Un torneo Que no arrancaba Nunca Puede llegar a pasar Lo mismo ahora Porque ya hay Algún tipo de conflicto Ya hay marcha Ya marcha y dijo algo Sí Que puede llegar A haber algún conflicto Y les En esta pretemporada Que arrancan 14 eran el 14 lunes 14 el primer día Les viene bien No tener un poco Más de tiempo Me parece Sobre todo Para conocer A los que vengan A los nuevos Sí También Que se adapten Rápido Sí Yo me acuerdo Que yo empecé La pretemporada En Newell Y terminé En Colón Y no sabía Aún cuando Ibamos a arrancar Ahora también Vi algo De que hay unos problemas Pero bueno No se sabe Hasta que no nos llegan El fin de semana Jugamos Vamos a seguir Entrenando ¿Y con qué expectativas Arrancan esta Pretemporada? Después de lo que Fue el torneo pasado Ah Primero Afianzar lo que Lo que es el grupo Y después obviamente El torneo Te va llevando Por distintas Etapas La verdad que La idea de todo equipo Creo que es arrancar bien Es muy importante Para lo que es el torneo Sabemos que también Que es un torneo largo Hay que ir a poco Y bueno Como se fueron Muchos compañeros También van a llegar Y trataremos De lo que llegan Que se adapten rápido Para armar un buen grupo Decía que se fueron Muchos compañeros Pero bueno Hoy se confirmó Por lo menos Está de palabra Acordado La continuidad de Clemente Ya se hizo Lo de Ceballos Bueno En tu caso personal También lo de Conti La última defensa Los cuatro de la última defensa Del partido contra River Están Eso es importante también Que encontraron Un equilibrio Un balance En el último semestre Entre los cuatro Sí, bueno La verdad que nos tocó Jugar muchos partidos juntos Fue importante Más que nada Que a medida Que vaya pasando El torneo Tuvimos ese rodaje Nos costó al principio La verdad Mi primera experiencia Jugando de seis Siempre jugué de dos Y también en ese sentido Me costó un poco Por el tema del perfil Pero bueno Y nada La verdad que La dirigencia Está haciendo esfuerzo Para sostener A los compañeros Y bueno Creo que es importante También mantener Una base Tenía cada jugador En su puesto Tenía un rol particular En esa defensa Porque Clemente Era uno de los que Iba más al ataque Ceballos no tanto Pero también trataba De subir Y con Conti Eran los de mano dura Si se puede decir Por ahí atrás Que es lo que tiene Que tener un central Además de este tipo De jugador Como veíamos recién El gol del clásico Lo primero Para un central La pierna Digamos La pierna fuerte El hecho De marcar Primero Si Sabemos que también Los partidos En el fútbol argentino Son muy Muy trabados Sabemos que Yo lo dije Muchas veces Y por ahí Queda mal Pero sabemos que Con un gol Se ganan muchos partidos En cambio En los siete Que ganamos Muchos ganamos Por un a cero Y eso la verdad Que al defensor Le da mucha confianza Es más Cuando sufrimos Varios goles También Fue algo Algo raro Pero está bueno Está bueno Tener Una defensa sólida Un medio campo Que acompaña Eso da confianza A todos Ya pasó mucho tiempo Este partido Que estamos viendo En imágenes Algo que Motivacional En la previa Hubo Charlas con el técnico Que fue lo que les dijo Había que salir A ganarlo Si o si Era un clima Tenso Porque venían De un partido Con Olimpo No tan bueno No tan bueno En el arranque De este semestre ¿Hubo algo De eso De lo motivacional Entre ustedes Digo Si obviamente Está Sin ninguna duda El clásico Se paraliza la ciudad Sabíamos que Teníamos que Hacer un partido Inteligente Que íbamos a llevar Un buen resultado Es más Estábamos más confiados Nosotros mismos Que mucha gente Y la verdad Que dimos Una muestra De carácter Ni bien Era el principio Del segundo semestre Fue muy importante Sin ninguna duda Como te digo El clásico Es un partido Aparte Sabíamos que Si hacíamos un partido Inteligente No íbamos a llevar A algo importante Dicen que se va a jugar Un solo clásico Que es factible Que se juegue Un solo clásico ¿Qué preferís Jugarlo en cancha Unión Y sacar un poco La presión De ser local O jugarlo en cancha De Colón Con la gente De Colón Esperemos que sea De vuelta Tanto para nosotros Como para la gente Es algo lindo Un partido De este tamaño Siempre tiene que estar Siempre es mejor Jugar los dos clásicos Esperemos que esté En las dos canchas Más que nada Por el tema De la gente Más que nada Aparte no sería justo ¿No? Digo Que se juegue uno Y que vaya ¿Preferís Jugar de local? Sí, de local De local Y sí, seguro A nadie le gusta Jugar ahí Y ahí se sentían solos Y fue un partido raro Fue un partido raro Más que nada Porque como te digo Fue el comienzo Del segundo Semestre El primer partido Lo habíamos empatado La verdad que Había mucho Mucho barullo En el sentido De que se decían Muchas cosas Mucha insotidumbre había La verdad que Por suerte Pudimos Dar el triunfo La verdad que hicimos Un gran partido Y Daba tranquilidad A ver Recién decías Que ganaron muchos partidos Uno a cero Tenerlo a Fatura Ahora era un tipo Que fue muy criticado En su momento Sobre todo después Del gol de gimnasia Creo que yo Que arrastraba Vos no estabas en Colombia Pero arrastraba Algún clásico también O algún error En algún clásico Que cierta parte De la gente De Colón No le terminó De perdonar nunca Ni siquiera Habiendo ganado un clásico Pero a ustedes Como defensores ¿Les daba tranquilidad Tener a Abraham atrás? Sí, obviamente Sabemos Tanto como los defensores Como el arquero Saben que no No podemos fallar Pero bueno Es un juego Es un juego Muchas veces Salen cosas Que no están planeadas Es como todo Pega en el palo A suerte Pega en el palo Entra Hay muchas cosas Pero nadie quiere hacer Nada a propósito Así que Por suerte Le tocó irse Creo que En un buen momento Como dijo Como dijo él Se dio muchos años Acá Necesitaba una salida Espero que se fue En un buen nivel Si te dicen Te vamos a vender Afuera Te vas a ir afuera ¿Qué preferís Ir a Europa Ir a México Ir a Brasil O donde querrías Continuar tu carrera Después de Ah Y obviamente Todo jugador Europa Más que nada Para sentirlo Más que nada Lo que ves Lo que ves en la tele Y si Están así Y vivir esa experiencia Creo que sea Que es muy buena Tanto el fútbol mexicano La verdad que Es muy competitivo También ¿Sóces ver fútbol? Mucho fútbol? Digo fútbol europeo Si, si Miro bastante Yo creo que Todos los partidos Son igual Pasar la mitad de la cancha La punta al arco No hay mucha vuelta Más que nada Para marcar Siempre Son los mismos errores Así que Tratar de achicar Más que nada El error En esta corta carrera Sos muy joven todavía ¿Tuviste técnicos Te marcaron? Recién te preguntaba Algo Fuera de aire Que lo tuviste Al Tata Martino Un técnico Que terminó siendo De la selección Después Y en ese New West Que termina siendo Campeón también Sí, bueno La verdad que La verdad me marco mucho En el sentido De que Aprendí Muchísimo Obviamente Jue muchos partidos Con él Se dio Que hicimos Una Un buen grupo Teníamos una buena Dinámica de juego Creo que Se aprendió En todo en general La verdad que Que me tocó Estar de chico La verdad que Supe aprovecharlo Y aprender más que nada ¿Qué tiene que tener Un equipo como Colón Para Pelear un campeonato? Para ser campeón Pelear hasta la última fecha Como por ejemplo Te pasó con Newgels Que es por ahí Lo que le faltan A los equipos De aquí de Santa Fe No sé si es Mística Si es fuego Si es historia ¿Qué tiene que tener El plantel? Obviamente Una regularidad Es un proceso Nosotros tuvimos Tres años Para conseguir El campeonato Y en esos tres años Todos los mercados Iba un chico Dos chicos Tres chicos Y siempre se sostuvo Una base Es complicado Sé que es complicado Pero creo que Más que nada Todo un proceso Obviamente Afianzar Los pilares De un equipo Tener una regularidad Más que nada Y obviamente Está a la altura De las circunstancias Cuando te toca Nosotros Creo que en los últimos partidos Tocó empatar de local Y la verdad que Estar en una estancia así No puedes regalar puntos Y bueno Creo que es un poco De todo más que nada No es solamente Historia Todo eso Lo que se dice Si es más que nada Yo creo Un proceso De mantener Muchas cosas Se festejó mucho En este semestre Lo que fue La victoria Frente Independiente Rivadavia En Copa Argentina Con el técnico Lo ha hablado El técnico salió campeón ya Siendo futbolista Con Huracán Es algo A lo que van a apuntar También No solo Obviamente Estar en los puestos De vanguardia En el campeonato Sino también A la Copa Argentina Sí, obviamente Sabemos que son 90 minutos Ganás el prestigio De seguir jugando Lo que hoy en día Se le da mucha importancia Sabemos que es un partido No tenés revancha No es el torneo Que el próximo fin de semana Volvés a jugar No Y bueno Creo que lo tomamos De esa manera No me tocó restar Pero la verdad Que el equipo Salió a ganar Salió a ganarlo Lo teníamos que ganar Lo sufriste afuera Y cuesta afuera Sí, la verdad Que afuera Estaba sentado ahí Al borde del campo Y lo sufrí Creo que todo jugador Afuera Cuando está afuera de la cancha Lo sufre Porque no puede hacer nada Tanto como el técnico Como el otro chico Que estaban por entrar Estando afuera No puede hacer nada Pero como te digo Salimos a ganar Merecíamos ganar el partido Y bueno Por suerte pudimos pasar Y ahora A esperar lo que viene ¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? No, en Rosario En Rosario Sí, en Rosario ¿Marrión? Son Asur Son Asur 12 años Barrio Las Flores Después 12 años De los 12 años Más que nada Barrio La Delicia Dos par del casito ¿Y fuiste Siempre hincha de Newells O te llevaron a Newells? No, siempre a Newells Siempre a Newells Sí, sí La verdad que ¿Y jugaste a Newells ¿De siempre O fuiste a otro club primero? No, primero jugué A un club de barrio Alianza Sport Después 16 años Me fui A sexta división De Newells Por parte de mis primos Que Jodieron un poco Y bueno Di el paso ese Y bueno Por suerte Llegamos ¿Y cuán difícil Siempre hay algún peso pesado En inferiores de Newells? ¿Te debe haber tocado Algún jugador importante De tener como técnico? Sergio Sergio Y la verdad que Me enseñó muchísimo Me cambió Más que nada La cabeza De ver el fútbol Yo antes jugaba La pluta Ahora juego El fútbol Claro ¿Y de compañeros En tu categoría? Que hayan llegado Uno solo Juan Vieira Estaba en libertad De Paraguay Tenemos un gran grupo Un poco de suerte Más que nada Es una conjunción De cosas Llegar Sí De muchas cosas Sí Creo que Bueno Subimos los dos A la vez En sexta división Cuando llego A mitad de año Me tocó ir a reserva Varias veces En quinta A jugar ya en reserva Y bueno Pero Jue Dos o tres meses En cuarta Y ya subí a reserva Tuve un tiempo Y siempre fue El proceso con él La verdad que Siempre hay gente Que te dice Y aquel era el mejor De todos Pero no llegó Y esa cuestión Puede que haya jugado Bien la pelota Como decís Pero llegar Llegan los mejores Mejores preparados Mentalmente Físicamente Futbolísticamente Cada uno en su puesto ¿No? El que cambia el chip Y hay que madurar Sí El más duro Porque por ahí te toca Tenés que saber Qué es lo que querés Llegás a reserva Y de reserva En fin de semana Te dicen Entás fuera 16 años Y yo tenía que saber Lo que tenía que hacer Que oigo Cualquier chico de 16 años Que no se dedica al fútbol Está en otro Pero no No es por él Sino que está haciendo Una vida normal Sí, sí, sí Nosotros cuando viajamos En AFA Chicos lo pueden decir En sitios inferiores Vos viernes a la noche Tenés que estar temprano Porque sabés que El sábado a la madrugada Viajás Y te bajás del colectivo Y jugás Y yo tuve una gran ventaja Que nosotros Somos cinco Somos cinco Cuatro primos Y un cordobés Que vivíamos juntos Y llegamos cuatro Y los teníamos a mi primo Que ya jugando en primera Y creo que eso fue Un faro para nosotros 16 años Ya lo veíamos en la tele Ya veíamos lo que Supuestamente era la fama Ya lo veíamos en tele Lo veíamos en este lugar Donde estoy yo Y creo que todo sirvió La verdad que Y cuando veías eso ¿Vos sabías que querías Ser eso? Sí, sin ninguna duda Todos sabíamos Todos sabíamos La verdad que Fue algo lindo el proceso La verdad que la pasamos Muy bien con mi primo Bueno, ojalá que Que tengas un buen torneo Una buena pretemporada ¿Dura la pretemporada ya? ¿O viene por ahora bien? No, sí, viene bien por ahora Pero en los días Está levantando temperatura Ahora son pocos Sí Pero bueno, sabemos lo que Lo que es la pretemporada Y lo que significa Así que hay que meterlo Día feo le tocaron ¿Te toca poner un puesto Con Garcés? Juega de dos Yo jugué seis Ah, el juega de dos Sí, pero vale ¿Estás tranquilo entonces? No, tranquilo no Nada, más que nada Enseñándole Hay muchas cosas La verdad que a mí Cuando yo era chico Me gustaba que me enseñen Muchas cosas que Que no sabía Como te digo ¿Se le enseña la maña O se le enseña la manera? Y todo se enseña Todo Sí, hay que aprender de todo Si pegás abajo Levanta la mano Todo, todo Siempre hay para corregir Siempre Los mejores corregir En la escuela de Newells ¿Qué era? ¿El pellizcón? ¿Había algo? ¿Poner un codito por ahí? No, más que nada Leer Más que nada Leer la jugada Mayormente el jugador De Newells De inferior a Newells No es tan alto Siempre baja estatura Así que hay que Hay que ser más rápido Y hay que ser más rápido Y leer mejor la jugada Que el rival Y cuando te tocaba Estar ahí en el banco ¿Quién tenía en primera Desmarcador central? ¿Quién estaba? Y bueno La verdad que Con el que me enseñó mucho También Hernán Bellerano Yo empecé haciendo dupla con él El mañoso Él venía de Europa Sí Y la verdad que me enseñó Muchas cosas Y después Llega Vergini Pero lo pasan de cuatro Sigo jugando de dos Y después El clip Fue cuando llegó Gabriel Geise La verdad que Ahí aprendimos todos No solamente yo Creo que todos En todo el plantel Se aprendió Ya era un técnico Ya era un técnico Se notaba Pero vino en un nivel Increíble Sí, sí Yo lo vi Me acuerdo En la Roma Y en la semana Estaba entrenando Cuando jugó en la selección Se lo cuestionaba Una cosa increíble Una cosa Era rarísimo Pero bueno Es típico argentino El que está no tiene que estar Y el que no está La verdad que Cuando encuentro a un jugador Que hable mal de él Te va a un azar ¿Viste algunos partidos Argentinos Juniors? Sí, siempre ¿Y ya pregonaba Este estilo de juego Que tiene Argentina? Sí, sí, sí Él se nos jugaba Cuando no lo intentábamos Y más gente Como tenis Bueno, quedate un ratito más Te invitamos Te va a contar Y tiene que mandar un saludo Porque recién nombró asado Y tiene que mandar un saludo No lo deja No, no sé todavía Lo que vamos a comer Pero tenés que mandarle un saludo Para Pipo Un saludo grande Seguramente me debe estar viendo ¿Pipo el cocinero? Pipo el cocinero Sí, está bien Así que Está haciendo tiempo Para llegar Está esperando Está esperando Tenemos que soltar rápido